¿Qué es el Mundial de México? Sí, mira, yo sigo insistiendo que ese quinto partido para mí se me hace poco, pensar en él, se me hace poco, yo pienso cada torneo que inicio es llegar a jugar la final y conforme vas viendo cómo se comporta tu equipo y cómo se muestra, te vas argumentando para poder pensar en eso, pero obvio la historia nos habla de que si llegamos a ese quinto partido la gente va a estar muy feliz, pero no quiero dejar la gente feliz con decir ya me conformé con eso, yo me conformo con llegar a la final y ser campeón. Me gustaría preguntarte, ¿qué tanto has cambiado Miguel o qué tanto cambió tu primera experiencia como técnico nacional? Escuchar el himno, el aparecer en el estadio Azteca, el conseguir el boleto, ¿qué tanto ha modificado, qué tanto te ha llegado a ti hasta este día? Bueno, la verdad que escuchar tu himno es algo sensacional, como jugador lo vibraste, como técnico es algo extraordinario estar ahí en el estadio con toda tu gente, pero no, mi manera de ser y mi actitud y mi trabajo va a ser el mismo. El ser elegible para Miguel Herrera, un jugador, ¿qué tiene que tener o qué debe tener para ser elegible para Miguel Herrera? Pues entrega, determinación, atravesar un gran momento y por supuesto saber que se puede incrustar rápido a la forma que me gusta jugar a mí. ¿El tener menor número de minutos, restará posibilidad? Pues dependiendo, dependiendo que si un jugador tiene pocos minutos, pero cada que entra es un jugador tajante para su equipo, podemos entender que de repente a lo mejor que está de titular es una jugadora inmensurable y por eso no puede jugar, pero cada que entra responde o es un jugador constantemente llamado, llamando la atención a los técnicos para hacer un buen relevo, también hay que ver esa situación. Nosotros seguiremos junto a ustedes, junto al tri y por supuesto en este primer partido que tienen ahora ante la selección de Corea. Muchas gracias Miguel. Muchas gracias.